Universidad Pública porque es una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, Universidad Pública porque implica compromiso con los actores y la agenda de su tiempo. Yo me formé en la Universidad Pública y no solamente le debo mi título, sino también le debo quién soy en este momento. Porque es un derecho adquirido tras largos años de lucha. Porque es la única garantía de construir un pensamiento crítico. Yo defiendo la Universidad Pública porque me permitió estudiar una carrera de grado y estudiar en Rosario. Yo defiendo la Universidad Pública porque es garantía de una excelente calidad educativa. No es un regalo del Estado, sino ha sido fruto de la lucha de muchos y muchas anteriores a nosotros desde 1918 en adelante. Defenderla porque es un logro argentino, un logro de lucha. Vamos, la Universidad Pública, loco. Universidad Pública siempre.